¡Atención! ¡Muy bien! ¡Las! ¡No! ¡Las! ¡Vien! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Abo! 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 ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Cuché! ¡Cuché! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Dubú! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Dubú! ¡Vuelta! 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 ¡Muy bien! ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Así! ¡Pas bouger! ¡Pas bouger! Esto de pabuller significa que no tiene que moverse y como veis no se va a mover hasta que vaya y le diga que ya puede moverse o hasta que le diga que venga. Hasta ahora no le he dado la golea. Dale bien, mueve, bien, zig zag, mueve, 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 ya voy bien, así, Aboa, saluda, saluda, muy bien, ya voy, jumpa, mueve, jumpa, 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 como veis Dupas para que se ponga a dos patas le cuesta aun mas porque aun es un cachorro tiene que acostumbrarse y cuando crezca mas ya lo hará mejor muy bien le va bien muy bien la pared la pared bien le voy ahora le dire que camina a mi lado que en este caso es o pie bien le voy bien o pie no o pie muy bien yubu asi miren miren le voy a poner un pienso y le digo que no lo coma y no lo va a comer hasta que le de la señal le voy pa toucher pa toucher como ven ya la esta mirando y la quiere comer pero le digo que no la coma pa toucher le voy a poner un poco muy bien le voy muy bien le voy le voy mas y mas y mas y camina camina Atac 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 Bueno gente ahora lo que voy a hacer, voy a esconderle esta y la voy a buscar y cuando la encuentre pues me tiene que ladrar, me tiene que dar señal de que ha detectado el olor. Ahora le voy a decir que la huela y que no se mueva para que se la pueda esconder y así no pueda verla. ¿Le voy? ¿Huele? 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 ¡Mueve bien! ¿Le voy a esconder? Como ve, ahora se la voy a esconder, miren esta ahi y no se va a mover, pero se la voy a esconder por aqui, no me esta viendo, se la voy a poner aqui. Miren. Miren. Ahora le voy a decir que venga a buscarla. ¡Huele! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ataque! ¡Ataque!